¡Chao! ¡Hola! Veamos los números del once al veinte en italiano. Once se dice undici, undici. Doce se dice dodici, dodici. Trece se dice tredici, tredici. Catorce se dice cuatordici, cuatordici. Quince es cuindici, cuindici. Dieciséis es sedici, sedici. Diecisiete es dicha sete, dicha sete. Dieciocho se dice dichotto, dichotto. Diecinueve se dice dicha nove, dicha nove. Veinte es veinti, veinti. Ahora todos juntos. Undici, dodici, tredici, cuatordici, cuindici, sedici, dicha sete, dichotto, dicha nove, veinti. ¡Perfecto! Es todo por ahora amigos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!